Atención amigos fanáticos de las camionetas mexicanas con ADN nacional Esta camioneta de fabricación nacional con factura tapatía que de ahora en adelante A esta nena le vamos a llamar la tapatía Porque trae toda la esencia de una camioneta vendida en Fort Plasencia La camioneta mexicana, aquí trae la placa de la fabricación de la tina Hecha en México por supuesto, la cabina pues era de fabricación norteamericana La traían aquí, hacía en el ensamblaje, pero la tina era fabricada ahí en la nacional Esta camioneta está restaurada de todo a todo Y mucha gente me dice que el secreto de una buena pintura es el tableado Podrás tener el mejor clear, el mejor pintura, la mejor aplicación, el mejor horno Pero si no hiciste un buen tableado no vas a lograr estas marcas bien hechas Esta está como cuando salió de la planta Un trabajo excepcional, un trabajo muy bien hecho Si, está restaurada, pero ven nada más las líneas Perfectas, los cantos bien marcados Un trabajo impresionante que hicieron con esta camioneta Pintada de todo a todo, fue desarmada por completo Y ahorita que la traíamos Fue increíble la forma en que se desplaza esta camioneta La Ford es dura, la Chevrolet era más suavecita Pero esta parece un guante Aquí están los interiores Piso de hule Asiento en tela Ve por los interiores Ahí trae su estéreo original AM Filco La transmisión de cuatro velocidades Con primera especial Su volante ya con el centro restaurado Todo traído De Dennis Carpenter Sus cuartitos Faros de halógeno Como originalmente era Todo comprado de Dennis Carpenter Con licencia Ford Ahí está Sus defensas Con tope Obviamente las claras La pintura blanca Eran las originales De la versión nacional De esta camioneta Aquí está su pisa alfombra Y la verdad es que es una joya esta camionetita Marca 84 mil kilómetros Vamos a pensar Que fue muy bien conservada Y suponiendo que fue Restaurada en la segunda vuelta Ya es difícil de terminarlo Pero ahorita que veas La El interior del motor Te va a sorprender Hijo le podríamos abrir el cofre hijo ¿Me ayudas? Mi buen amigo Moy Que trae unos carrazos Que luego vamos a ir a ver tus carros ¿Eh Moy? La verdad Que bonito Trabajaron esta camioneta Mira sus interiores Rey Podrías encenderla Me ayudarías muchísimo Máquina 302 Transmisión estándar Vamos a escucharla Porque esta clase de camionetas Cuando están Así de restauradas Les quedan muchísimos años de vida Vamos a escucharla No pero parece que no la aprendiste Oye Este no es Tesla Y no suena nada Nada Rey Fue restaurada de todo a todo A profundidad Con mucho amor Mucho cariño Ahí trae sus cepelines Esta camioneta Trae la factura original Tarjetón Y puede ser enviado A cualquier parte De la República Mexicana O la Unión Americana El precio 630 mil pesos O 35 mil dólares Entregada Llave en mano En cualquier parte De la Unión Americana Viajó Por 35 mil dólares Aguas Porque casi casi Eso es el puro costo Del traslado 35 mil dólares Se va A cualquier parte De la Unión Americana Te la llevamos Ya no gastes un centavo En restauraciones Ya no gastes un centavo En En buscar Esta camioneta Tú dime Y nos amanecemos En Wyoming Alaska Nebraska Texas O donde quieras La tapatía Puede ser tuya De inmediato Márcame El teléfono está apareciendo En la pantalla No va a durar mucho Pero si tú no eres mecánico Tú no tienes taller Pero me gusta Pues no sé Ya llegamos Si me muero Y la tiran No hacen lo que quieran Y dicen Pues ya ellos sabrán Pero ya no veo No creo Pues son los tesoros Que vas juntando Manuel ¿Cuánto tienes tú Vendiendo partes de Ford? Fíjate que Tengo un poquito Porque Pues serán Que será Diez años Pero me gustaba Antes las armaba Y las Todo Y este Las armaba Y las dejaba Bien bonitas Pero había muchas camionetas Estaban semi nuevas Ahorita ya no hay nada Yo compré camionetas nuevas 79 Y todo Pero no les tomaba mucho ¿Tu negocio era la birria? La birria Eso es lo que fue Toda mi vida La birria Y hoy Y esto lo agarrar como Porque me gustaban las Fores ¿Me dejas ver tu Tu colección aquí de camionetas? Ah no No mira Porque tienes puras piezas especiales Veo aquí Esta ¿Qué escala es? Uno Sabe Ni sé Fíjate Yo no sé Pero tienes pura Ford Es pura Ford Mira Una cosa impresionante Mira Esta que es ¿Cómo se llama? ¿Cuál hijo? Ese es un Apache Esta es una Apache Una 3100 Esa es de Chevro Esta te la llevas No, 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 no Sí Esta te la doy Porque Aguera que soy Foringero Ah ¿Vas a echar chispas? Ja, 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 ja Oye Rey Aquí tienes calaveras Creo que tienes calaveras Ey, originales Tienes posters De Ford Tienes este Coderas Coderas, jaladeras Estas son tipo originales Ey, son tipo originales Esas Son originales Pero ya están viejitas Esas son originales Ey Ahí tengo otra Guardando No me acuerdo Ay, oye Rey Esto es para la batería Bases de la batería Mira, originales Porque todas se pudren Todas se pudren Ey Y esas son Mira que bonitas Puro metal No, sí Veo aquí tienes volantes Mira los pomos De la De la palanca Velocidades Volantes Mira los cables Originales Que hacían de Motocraft Ok De Motocraft antes Ya no hay O si siguen fabricando Motocraft Muy poco Para la 351 De 302 Ey Ok Mira que bonitos Estos Eran los mismos cables Para la 351 Y 302 Sí, sí, sí Dan Sí Mira los espejos Tú puedes hacer envíos A cualquier parte De la república A cualquier parte De México Sí, mi dan, sí Ok Veo aquí Que tienes A ver Deja ver Que tienes por acá Las jaladeras Le mando mucho Oye Rey Aquí tienes Los elevadores De vidrio Ah, los botones Mira Y este Para poner la visera Las manijas De elevador Botones De luz De luz Emblemas De costado Hasta los de La marca De la compañía Todos Los originales Que dicen Por Y mira Aquí todo esto Tengo Aquí tienes La pura masa Y ceras Y allá tienes Un montón De cosas También Veo nada más Eso Para la gasolina Para la gasolina No, pues Tienes todo Manuel Mira Manuel A ver Platícame Una anécdota De esas De cuando fuiste A Zacatecas Ah Que Le he arriesgado Mucho pues Para ir allá Me dicen pues Te metes en Zacatecas En Tamaulipas Me voy a Monterrey Hasta Monterrey En Nuevo Laredo Pero a pocas pasas Ahí por San Fernando Ah, sí, sí Ahí sí Está duro Sí, sí Y te metes a la brecha Y a buscar camioneta Y le preguntas a la gente Oye, ¿dónde hay una forzita? Y te digo que He dejado En Reynosa En el menor hecho Dejé una camioneta Pero me traje Todas las partes Que me gustaban Y en Monterrey Dos camionetas Que compré Las dejé también Y te traes Las Parrillas O lo que hallo Asientos Para tapizar Pero que estén buenos Americanos Que todavía aguanten Y aquí los retapizas Porque el mexicano No sirve Está bien aguado El metal Del resorte No aguanta Es como el resorte Y están bien aguados Y ponen un americano De esponja Bien bueno Y trae brío todavía Y este está bien bueno Y maneja uno bien A gusto la camioneta Y no se cansa uno En un asiento mexicano Me voy a Monterrey Y llego bien madreado Ok Entonces en un asiento americano Llego descansado Ok Ok Es No sé No es que sea malinchista No no Pero La realidad Es verdad La realidad Rey Aquí tienes un chorro De volantes De volantes Sí Pero tienes un montón Y tienes ahí Cubretableros Cubretableros Los que están buenos Sí Y de estos Cintuones de seguridad Cañuelas Cañuelas Las cañuelas No mira Esto que bonito De aquí de adentro Mira nomás A ver Ay las micas Puros tesoros Biseles Limpia vidrios Ay la manija Manijas y todo Lo que voy viendo Bueno Y aquí tengo Estos son cinturones Pero Nacionales Ok ¿Y estos son para barrigón O no son para barrigón? Estos son Sí Tengo De estas O sea ¿Extralargas? Hay extralargas Hay extralargas Ah caray Para los que estamos Panzoncitos O lo que sea Pues más bien yo No no Pero mira Ah que bien Ay nuevo Todo Todo es nuevo Americano Pero es el nacional Ok Americanos son aquellos Los otros que tengo allá Los rojos Los que quieran pues Pero estos mira Como los quieren Porque mira Nica Hay ensambla Ensambla pero mira Este es el de las camionetas nacionales Ok Este es el de las camionetas nacionales Ahí están Qué bonitos Y están nuevecitos Y están No nomás Cambiar la cinta Está arreglado Todo lo de adentro Todo el mecanismo Se devuelven en chinga Ah ok No se atoran No se atoran Ya le echaron WD-40 Porque un tapicero Lo que hace es cambiarle la cinta Y nunca le arregla adentro Ey Y están guangos Ey Y no ajustan Y lo que tú quieres aquí Es esto Mira Mira Oye Manuel Estos son los largos Ok Mira como dices tú Para andar yo a gusto Ah la extensión Mira estos son largos Son originales Ok Ok Pues si porque A mi no me da Ándale entonces Ya con esto te va a dar Porque los otros Mira de qué tamaño son Bien chirris El otro mira Qué diferencia Yo si soy barrigón Oye Manuel Tú vendes Ford Pickup Nada más Nada más Desde qué año Desde 65 A 79 Ok Ok Partecitas de las que voy Trayéndome de los ranchos O de las fronteras Y eso Ok Porque aquí ya no me quieren vender Ahí para el lago Para San Juan Ahora ya les vendo Más bien ahí Me piden ahí Me da gusto Pues si Me piden los guesarios Se volteó el La tortilla No mucho Pero poquito Lo poquito Que tengo Aquí tienes estéreos Originales Mira el volante Más camionetas No pues Mira En la guantera Son las guanteras Las cajuelitas Viseras También Qué chulada Mira Te voy a explicar Algo de los radios Sí señor Porque muchos Vean la columna De la dirección No saben Y este No saben Yo porque yo también Perdí mucho así Los de camioneta Tienen que ser El pigote largo Y los de carro Son el pigote metido Y se parecen Como estos son De camioneta Originales Son de pick up Para que den Los biseles Estos Para que den Las camionetas Ok Mira estos son de carro Son de Mustang Ajá Y no dan No dan Ya te entendí Ya te entendí Este es de Maverick Es de Maverick Pero no te dan Las dinas No dan Este La cuerda Está acá Ajá Y si es de pick up Tiene que pasar esto Para que salga Para que salga Para poder poner Los botones El bisel Ya te entendí A la pick up Y A esto le cuesta A uno aprender Y muchos me dicen No les digas Que Por que chingados No hombre Todos les digo Lo que sé Claro No gracias Yo aprendí mucho Contigo Me ayuda más Dios Diciéndoles todo Como lo legal Como lo que es Tratar de ser Lo más honesto Que se pueda A veces No soy tan honesto Les tengo que echar mentiritas De que me cuesta Un poquito más Porque luego Me quieren dar menos No 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 Y sobre todo Por una persona Que se arriesga A andar en las brechas Buscando piezas Pues te mereces Tu feriecita Pues hombre Y ahí están Todas las viseras Ay me cuesta Claro Patrón Ahí Esas son polveras Esas que están ahí Son polveras De las de corchonata Mira De las viejitas pues Sí Pero esas son Como parafor De los sesentas Sí De las sesenta y siete A las setenta y dos Sí Ok Las sesenta y cinco También nos traía Estas Ok Y traían Rin dieciséis Ajá Ya también En las camionetas Setenta y ocho Tenta y nueve A veces ahí Decía la factura Decía la factura Que rodaba dieciséis Que rin dieciséis Ey Y traían quince Las setenta y siete Se las cambiaban A lo mejor Ya empezaron a salir Las quince Yo creí Manuel yo te creía De esto Que me hayas permitido Entrar aquí a tu casa Que cosa tan hermosa Mira aquí tienes Los biseles De las luces Los este Ah son para las camionetas De las camionetas De costilla Por fuera Ey Estas casuelitas Y esas mikitas Y ahí ponían las micas Ahí ponían la mica esa Ok Y estas micas Son de las setenta y tres Setenta y nueve No pues tienes de todo aquí Hasta parrillas Biseles Todo tienes aquí Así es Entonces tengo ahorita Este negro Tengo un azul Y tengo uno pinto Vamos a hacer una cosa Manuel La gente Tu me dices Que no respondes llamadas Que te manden Todos los mensajes Por whatsapp Te parece bien Ah esta bien Para que la gente Tiene dudas Y que ya se comuniquen contigo Nada más por Son conchas De las De los cinturones Ahí están Para tu proyecto Que estas terminando Ah los Tableros Los tableros Les dicen Cluster Cluster Son los tableritos Pues tienes de todo viejo Y por ahí tengo Cosas guardadas Debajo de la cama Debajo Si 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 O sea filtros Pues tienes de todo Pues yo les voy a dejar Aquí el teléfono De mi amigo Manuel Él está en Guadalajara Puede hacer envíos Nada más que no contesta El teléfono Porque si le llaman Por teléfono No les va a contestar Pero necesito que sepan Que él puede contestarle Sus whatsapp Mándenle whatsapp Y él con gusto Va a responderle Si tienen algo De aquí De lo que pueda vender Pues se los mandas Vean Que te depositen Y se los mandan Cualquier cosa Yo avalo La labor del señor La experiencia Y su trayectoria Para que tengan Toda la tranquilidad De que si él tiene algo Y se los va a vender Pueden tener tranquilidad Que se los van a mandar Manuel Muchas gracias No 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 Andale muchas gracias Y ya se ocupan Todos los volantes Los taponcitos Tengo A ver Porque me pidieron A mi ya se me acabaron Pero a ver Manuel Diles A como están Para que la gente sepa Pues yo Yo decía Yo decía que eran 4 mil Es tu negocio Es tu negocio Ya no hay De una vez te digo Ya no hay Ni en Estados Unidos Ya no hay Se acaban Se acaban Entonces es tu negocio Yo no soy quien Para ponerle precio A tus cosas Ahí está Si quieren de estos Ahí está El señor los tiene En 4 mil Para que termines Tu proyecto Y bueno Retrovisores También Son de Ford Original Ford Original Tengo muchos Oye Manuel Porque Ford Hasta sin motor Hasta sin motor Decía Es de Arech Hasta que era bien Este Estas son las bases Donde va el radio Y el aire condicionado O el de Frost Así va perdón Ok Así va Tú te la sabes De todas todas Aquí va el radio Bueno Manuel Ahí está apareciendo El teléfono en la pantalla Mándale Whatsapp No le hablen Porque a veces No puede contestarles Pero con gusto Le devuelvo el mensaje En Whatsapp Bueno ya se la saben Suscríbanse Toquen la campanita Y les recuerdo Que este 23 de abril Vamos a tener la rifa De esta camioneta Que van a ver A continuación Tengo puños de micas Originales Háblenle Porque esto No va a ver todos los días Ahí están Micas tengo Originales Original que hice Eso es lo que queríamos